Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. ¡Viva Jesucristo! Cuando estás en el altar, cielo baja a la tierra, los ángeles y santos, te adoran sin cesar, por la fe que es verdad, aunque fallan los sentidos, eres tú en el pan, el vino. Cuando estás en el altar, bendito y alabado, sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial, bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí está mi Dios, mi todo, en el pan angélico. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles, los ángeles, cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito y alabado, sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, bendito, bendito y alabado, Dios eterno e inmortal. Aquí está mi Dios, mi todo, en el pan angélico. Bendito y alabado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado, bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. sea por siempre bendito y alabado gracias Padre de bondad porque eres bueno porque estás siempre con nosotros en la hostia consagrada queremos alabarte y bendecirte en este momento de adoración queremos estar a tus pies como lo hizo tantas veces María la hermana de Lázaro y de Marta queremos compartir contigo Señor nuestras alegrías, nuestras penas y tristezas Señor a tus pies nos colocamos recordando que estamos consagrados a ti Señor que esta celebración que hacemos nos pueda cada día ser hombres y mujeres llenos de fe y de amor a ti Jesús sacramentado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo te pedimos Señor por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa que podamos cada día conseguir Señor esa vocación y ese llamado tú nos eliges para que estemos contigo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo te pedimos Señor por todos los venezolanos para que tengan conversión de corazón para que te busquen a ti primero Señor y después podamos hacer lo demás que reines en cada uno de los corazones de los venezolanos que reines en cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes que reines en nuestra patria Venezuela Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo te pedimos Señor Jesús que envíe tu Espíritu Santo sobre cada uno de los venezolanos para que sepan discernir y tomar buenas decisiones en estos días que ya se acercan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Señor danos sacerdotes Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos muchos religiosas y religiosas santos Señor danos muchas familias santas Señor, danos la paz en nuestra patria Venezuela Que viva Jesucristo de Eucaristía Que viva Venezuela Que viva la libertad Que viva la Iglesia Católica Un fuerte aplauso para los hermanos de la parroquia San Pedro Apóstol San Pablo San Pablo y bueno, los hermanos también de la comunidad del Padre Itro Dios los bendiga, gracias Padre Infinitamente agradecido a los hermanos que nos acompañan en la procesión automovilística Cuando estás en el altar Dios y hombre todo eterno Aquí está tu cuerpo y sangre Tu alma y tu divinidad Con dulzura y suavidad En la paz y en el silencio No transforma tu presencia Cuando estás en el altar Bendito y alabado Si a Jesús en el altar Admirable sacramento Alimento celestial Bendito y alabado Comidito y alabado Aguera Santa Comidito y alabado ¡Adiós! La voz de los virus y el ab hast Wendy accountant de sus pieles, que apagaré mi piel. Llegame, llame, llame, llame por el lo que hasta nace, ya se brima a un lado de mi mujer, que nos sale en ver. Te alabamos, Santa Madre de Dios, porque ha dado a luz al Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía, oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Juan Santiago Graciela Sánchez Froilán Santiago Rosalinda Santiago. Oramos por la salud de todos los enfermos, oramos por la salud y sanación de la señora Leonila Ibarra de Sánchez, oramos por la protección de la vida de Jonathan Mena, oramos por la salud de Ted Ar y Paulina. Oramos y ofrecemos esta santa misa por Antonio y Rosa y por su familia Sánchez Rodríguez, por José Francisco y Esmeralda y por su familia Becerra Sánchez, por José Antonio y Nayeli y por su familia Sánchez Baeza, por Gregorio y Marlene y por su familia Soto Sánchez, por Maximiliano y Lorena Sánchez y por su familia González Sánchez, por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la bendita. En este día celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre vir, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone tus pecados y nos leve a la vida eterna. Regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, del libro del profeta Zacarías. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti, y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará nuevamente a Judá como su propiedad personal en la tierra santa, y Jerusalén volverá a ser la ciudad elegida. Que todos guarden silencio ante el Señor, pues Él se levanta ya de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puse sus ojos en la humildad de su esclava. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Desde ahora se llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Has hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Amén. Amén. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. En este día celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Vamos a leer un poco la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Nos dice que el nombre del Monte Carmelo proviene de Karmel en hebreo, que significa jardín o viña de Dios. El Monte Carmelo está situado en el actual Israel, entre el mar Mediterráneo y el valle de Jezreel. Aparece en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 2, como un lugar bello. Y el profeta Elías vivía en una gran gruta del Carmelo. En este lugar el profeta Elías demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes del Dios pagano Baal. La veneración remonta al grupo de ermitaños que, inspirado en el profeta Elías, se retiraron a vivir en el Monte Carmelo. Estos devotos hacia el año 1200 formaron la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, o llamado comúnmente como Carmelitas. Según la tradición carmelita, el 16 de julio del año 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le había aparecido a San Simón Stock, superior de la orden general, entregándole el escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo eterno a los que lo llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en el año 1587 y ha sido respaldado por los pontífices posterior. También, según la tradición, en el siglo XIV, la Virgen se le apareció al Papa Juan XXII y le prometió ayuda contra sus adversarios si otorgaba una nueva aprobación a los carmelitas. La Virgen también prometió la salvación a los carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del hábito o el escapulario y cumpliesen prescripciones de oración y, en caso de que correspondiese a su estado canónico, de castidad. La Virgen descendería al purgatorio el primer sábado después de la muerte de las personas para llevar sus almas al cielo, de ahí que esto recibiese el nombre de privilegio sabatino. Esto fue aprobado por el Papa Juan XXII en la bula sabatina del 3 de marzo del año 1322. Posteriormente fue aprobado también por el Papa Clemente VII con el breve Dilecti Filii del año 1527. Y la Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar, en latín Estela Maris, y es patrona de los marineros. La devoción mariana hacia la Virgen del Carmen se extendió a muchos países de Europa, por España y Portugal, a Iberoamérica, a partir del siglo XVI. Esta es una breve reseña de la Virgen del Carmen. Si nosotros nos damos cuenta de ellos, esto es solamente en esta breve bibliografía, nos damos cuenta de que hay un privilegio para aquellos que son devotos a la Virgen del Carmen y a aquellos que son carmelitas. Si usted quiere ir al cielo, dice la bibliografía, usted tiene que cumplir con la precaución de la oración, ¿sí? Y si quiere ir al cielo después de la muerte, el primer sábado, debe cumplir con el estado de castidad. ¿Saben qué es la castidad, verdad? Nada de relaciones sexuales con nadie, con nadie, con nadie. Mantenerse tanto la mujer como el hombre, porque a veces llegamos a pensar que la que debe mantenerse pura y casta es ¿quién? La mujer, no, el hombre también. Esto para aquellos que quieran ir, el primer sábado después de la muerte, dice la bibliografía, ¿verdad? Eso es lo que se llama el privilegio sabatino, aquellos que usen toda la vida el escapulario sin quitárselo. No, que me voy a bañar, me lo voy a quitar, nada, sin quitárselo, siempre tiene que cargarlo guindando allí en el cuello. Y bueno, ojalá nosotros podamos aprovechar todas estas cosas que la iglesia nos da a nosotros, dice la bibliografía que fue aprobado por el Papa Juan XXII y después por el Papa Clemente VII, quien también lo aprobó, que también corroboró todas estas cosas. Ojalá que nosotros seamos hombres amantísimos de la Santísima Virgen María, porque hoy en esta fiesta la palabra de Dios nos habla a nosotros. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno, al Hijo del Eterno Padre. Mire, la Virgen María es de gran predilección para la iglesia católica. Los protestantes muchas veces no quieren a María Santísima, mire, y nos da a nosotros unos privilegios grandes, enormes. La palabra de Dios días atrás nos decía a nosotros, mire, hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hay que cambiar, hay que convertirnos. Y el mismo Señor nos decía a nosotros, apártense de las malas acciones y eso es lo que la Virgen del Carmen nos ofrece a nosotros, apartarnos de las malas acciones y ser hombres más de oración y ser hombres más de castidad y ser hombres más prometedores de las cosas del bien. No es fácil, pero tampoco es difícil ni imposible, solamente usted tiene que tener fuerza de voluntad para poder cumplir todas estas, todas estas cosas. Mire, a veces nosotros nos entregamos a la pereza porque no queremos leer la lectura bíblica, porque no queremos hacer el rosario, porque no queremos ir a misa, etcétera, no queremos hacer las oraciones que corresponden durante el día. En fin, nosotros muchas veces no tenemos esa fuerza de voluntad porque nos dejamos llevar por los vicios y no hemos cultivado en nuestra vida hábitos. No los hemos cultivado, porque si nosotros fuéramos hombres y mujeres de hábitos, estaríamos todo el día en oración. Mire, nosotros debemos orar, por lo menos los que son los carmelitas o los que son religiosos, que eso uno como secular también lo debe hacer. Es decir, hay que orar a las 3 de la mañana, hay que orar a las 6 de la mañana, hay que orar a las 9 de la mañana, hay que orar a las 12 del día, hay que orar a las 3 de la tarde, hay que orar a las 6 de la tarde y la última oración sería a las 9 de la noche. Es decir, que tenemos todo el día que vivir en oración y debemos cultivarla porque si no la cultivamos, es difícil para nosotros hacerlo. Por eso yo tengo que hacer un esfuerzo, por eso se llama fuerza de voluntad, donde yo tengo que empezar. Imagínese usted levantarse a las 3 de la mañana, donde más sueño tiene usted, ¿verdad? Algunos se levantan a las 3 de la mañana, no precisamente a orar, sino que se paran a las 3 de la mañana porque tienen que ir a trabajar de madrugada. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, que tenemos que orar después de la jornada y antes de la jornada. Tenemos que hacer también el rezo del rosario, tenemos que hacer la lectura bíblica, tenemos que ir a la santa misa. En fin, si nosotros fuéramos hombres y mujeres de hábito y hombres y mujeres de Dios, nosotros nos daríamos cuenta de que más bien nos faltaría tiempo para hacer todas estas. Y a veces decimos que no tenemos tiempo para orar, solamente es que no hemos cultivado nosotros de verdad el hábito para estas cosas, para tener oración. Una de las cosas que nos dice a nosotros es cumplir las prescripciones de oración, que son esas que yo le acabo de decir, 3 de la mañana, 6 de la mañana, 9 del día, mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde y 9 de la noche. Hay que cumplir con eso, es una de las cosas que nos pide la Virgen del Karma. Otra es vivir en el estado de castidad, de verdad, cero, nada de cosas impuras, nos dice la Virgen María. Y otra, vivir con el hábito o el escapulario. Ya el fiel devoto usa el escapulario, mientras que aquellos que son profesos y que llevan los votos, pues tienen que vivir toda la vida con el hábito, esa debe ser su ropa. Mire, a veces nosotros somos tan like, yo fui allá a Israel, ¿verdad? Hicimos la misa allá en el Monte Carmel, allá los carmelitas que tienen su casa principal, vamos a decirlo así. Nos dieron la oportunidad de celebrar la misa. Y yo miraba a un carmelita allá, él venía con su jean y yo le, y el hábito marrón. Pero el hábito marrón tiene que ser como el alba, hasta los pies. Y resulta que llevaba medio hábito, porque el hábito le llegaba aquí a la cintura. Unas nuevas formas libres, por así decirlo, que la gente usa. Los carmelitas, están los carmelitas descalzos que hicieron reforma de la primera regla, es decir, de cómo se tenía que vivir los primeros ermitaños. Entonces, a veces, cuando van pasando el tiempo, las órdenes religiosas van cambiando un poco. Algunos padres generales, como lo llaman ellos, permiten muchas cosas y van perdiendo el sentido de las cosas. Y una de las cosas que yo miraba allá, era eso, que llegó el carmelita y salió con medio hábito, y eso me llamó la atención, ¿verdad? Eso es como que yo me pusiera un alba aquí a la mitad, a la cintura, para celebrar la misa. Son cosas que no son, pero bueno, imagínense, allá en Israel, a veces pasan todas esas cosas y uno se queda admirado. Lo importante es que nosotros, los cristianos, no perdamos el sentido de amar a la Virgen María. Y que nosotros, como cristianos, tenemos que defenderla. Mire, la palabra de Dios no se equivoca cuando nos habla a nosotros de quiénes son los hermanos de Jesús. La palabra de Dios en este día, el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46, capítulo 12, versículo 46. Lo vamos a leer directamente de la Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46. Y vamos a hacer la meditación y vamos también a leer algunas citas bíblicas, porque aquí nos damos cuenta de que la palabra de Dios no se contradice, sino que al contrario se afirma. Pero los que están muy confundidos son los hermanos protestantes, porque no tienen el amor hacia la Virgen María, no tienen el amor hacia la Virgen María. ¿En qué sentido? En que ellos reniegan de María y la tratan como una mujer común y corriente. María es una persona especial porque fue elegida por Dios para llevar a quién? También a Jesucristo. Si yo digo que María es una mujer común y corriente, también estoy diciendo que Jesucristo es un hombre común y corriente. Estoy diciendo eso. Y yo tengo que tener cuidado en esas cosas. Porque para yo reconocer la divinidad de Jesucristo, debo reconocer a María no como una mujer común, sino como una mujer especial, que fue elegida ella cuidadosamente por Dios para traer a su Hijo al mundo. Si yo digo que María es pecadora, estoy diciendo que Jesús es pecador. Si yo digo María es una mujer cualquiera, estoy diciendo que Jesucristo es un hombre cualquiera. Y mire, se ha dicho de Jesús, se ha dicho de Jesús. Han salido muchas teorías donde dicen que Jesús era el marido de María Magdalena. Y que Jesús tuvo hijos con María Magdalena. Y que María Magdalena era la mujer de Jesús, y etcétera. Han dicho muchas cosas. Por eso también dicen muchas cosas. ¿De quién? De la Virgen. Y lo seguirán diciendo. En estos días la palabra de Dios decía, si han dicho esto del Maestro, ¿qué no dirán de ustedes? Entonces, tenemos que tener cuidado porque esos son los protestantes, los que muchas veces quieren sembrar en nosotros cizaña. ¿Para qué? Para que nos apartemos y no amemos a la Virgen María. Que nos da a nosotros muchos privilegios que no atendemos. Como cristianos, no atendemos a esos privilegios. Mire, ¿qué dicha es después de la muerte, el primer sábado ir al cielo? Eso es una dicha. Y que los cristianos lo pueden recibir y muchas veces no lo reciben. Porque no quieren cumplir, sino quieren vivir a libre albedrío. Hacer lo que les da. Eso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 46, versículo 50. Es lo que vamos a leer. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera, están ahí fuera y quieren hablar contigo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús estaba predicando, le estaba hablando, dice el Evangelio, a la gente. Cuando su madre y sus hermanos se acercaron y trataban de hablar, ¿con quién? Con Jesús. Los protestantes toman el Evangelio de San Marco, capítulo 3, versículo 31, en adelante. Ellos toman eso. Y San Mateo, capítulo 12, versículo 46, en adelante, nos dice que la madre de Jesús y sus parientes trataban de hablar con él. Y dice la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo al que le daba el recado. Hubo alguien que le dijo a Jesús, mire, tu madre y tus hermanos están ahí afuera. Hubo alguien que le dijo eso. Y dice la palabra de Dios que Jesús le respondió porque ellos querían hablar. Aquí los protestantes entonces dicen, mire, la Virgen María tuvo más hijos. Porque la palabra de Dios dice que son hermanos de quién. ¿De quién? De Jesús. Una cosa son hermanos de María y otra cosa son, perdón, hermanos de Jesús. Y otra cosa son hijos de, hijos de María. Y escuche bien, porque Jesús no va a aclarar a nosotros eso de madre de Jesús y hermanos de Jesús. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mire, nos hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Esa es la pregunta que nos hace Jesús y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a los protestantes. ¿Quién es la madre de Jesús y quiénes son los hermanos de Jesús? Si nosotros leemos San Lucas capítulo 1, versículo 28 en adelante, nos vamos a dar cuenta de quién es la madre de Jesús, la Virgen. Y que Isaías ya profetizó sobre ella. Pero Jesús nos aclara a nosotros qué significa ser madre de Jesús y qué significa ser hermanos de Jesús. Porque no son hijos de María, sino que son hermanos de Él. Y escuchen bien. E indicando con la mano a sus discípulos, dijo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Señaló, señaló, dice la palabra de Dios. Señalando con la mano. ¿A quién estaba señalando? ¿A quién? A los discípulos. ¿Ustedes están cansados? ¿Sí o no? Yo también estoy cansado. ¿Señaló a quién? A los discípulos, dice la palabra de Dios. Jesús nos señala a nosotros. Recuerde que nosotros somos discípulos por el sacramento. ¿De quién? Del bautismo. Somos discípulos del Señor. El Señor nos manda a nosotros a una tarea. Pero Él señaló a sus discípulos y dijo. Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Qué dijo Jesús? Estos son mi madre y mis hermanos. Y mis hermanos. Dice Jesús eso. Mire lo que nos dice a nosotros el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. El libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, nos habla a nosotros de quiénes son los hijos de María. Porque los protestantes muchas veces hablan de Santiago, Andrés, Juan y todos los apóstoles. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Los hijos de María. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos. Dice la palabra de Dios que el dragón, en este caso que es Satanás, fue a hacerle la guerra a la mujer que es la Virgen María. Y fue a hacerle la guerra también a los hijos de María. ¿Cuáles serán los hijos de María? ¿Acaso serán aquellos que hablan los protestantes, Santiago, Andrés, Judas, los demás apóstoles? ¿O serán aquellos que señaló Jesús? Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Dice la palabra de Dios, aquellos que guardan los mandamientos. Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46, señala con la mano a los discípulos y dice, Estos son mi madre y estos son mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos. Aquellos, aquellos que son hijos de María, son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 46 al 50. Ese es mi hermano, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. Por eso, el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, nos dice, Los hijos de María son aquellos que señaló Jesús, que son los discípulos. ¿Cuáles? Los que cumplen la voluntad del Padre. Porque esos son los hijos de María, no los que dicen los protestantes, sino que yo soy hijo de María, si yo cumplo la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Los que cumplen los mandamientos de Dios y aquellos que dan testimonio de Él. Por eso, nosotros debemos leer mucho la Palabra de Dios, para no equivocarnos. Porque María no nos aleja de Jesús, al contrario, María nos acerca a Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5, donde la Palabra de Dios nos aclara a nosotros que María no está para alejarnos, ni Jesús está para alejarnos a nosotros de los sacerdotes, como muchas veces dicen los protestantes, sino que María siempre quiere que nosotros escuchemos la voz de Jesús. Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero su madre dijo a los sirvientes. La madre le dijo a aquellos que estaban sirviendo. Estamos hablando de la boda de Caná. En aquella boda faltó el vino y los sirvientes estaban preocupados y María vio la preocupación. Ella apeló a Jesús y aunque Jesús no quería hacer el milagro, ella le habló a los sirvientes. Es decir, nos habla a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿A dónde nosotros tenemos que ir? Si yo me acerco a la Virgen María, ella me dirá algo importante. Hagan lo que Él les diga. María nos va a invitar a nosotros a escuchar la voz de quién? De Jesucristo. Hagan lo que Él les diga. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Como lo va a decir el libro del Apocalipsis, aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y aquellos que dan testimonio de Jesucristo. No solamente los discípulos, sino que ustedes y yo también podemos llegar a ser hermanos de Jesús si hacemos lo que Él nos pide y ser hijos de María en el testimonio de Jesús que tenemos que dar. Pues hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros a que busquemos y seamos esa madre y seamos esos hermanos de Jesús respondiendo al cumplimiento de los mandamientos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra fuerza ante Dios en nuestra oración, oremos confiadamente poniendo como intercesora a nuestra Madre del Cielo, nuestra Señora del Carmen y digamos todos que tu voluntad se cumpla en nosotros. Oremos por el Papa, por nuestros obispos, por todos los sacerdotes y diáconos para que Dios les dé siempre espíritu de cercanía y de entrega a su pueblo, oremos al Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Oremos por todos los gobernantes para que siempre busquen el bien común y la cultura de la paz que dignifica al hombre y le hace solidario, oremos al Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Por todos los enfermos, los ancianos que están solos, los que no tienen trabajo, para que encuentren en nosotros más gestos de compromiso, oremos al Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Por los jóvenes, para que luchen para ser fieles a sus ideales, creamos en nosotros mismos y vean en los mayores ayuda y compromiso, oremos al Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Por los niños, para que encuentren siempre cariño, acogida y educación en sus familias y les hagan caminar hacia un futuro lleno de paz y de alegría, oremos al Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Por las familias que lo pasan mal, por las mujeres que son maltratadas, por aquellas que aguantan lo inaguantable, oremos al Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Por todos nosotros, para que siempre encontremos en María un ejemplo a vivir una vida llena de alegría, de compromiso y de entrega a los demás necesitados, y a realizarnos nosotros mismos como personas que dan un testimonio creíble de su fe, oremos al Señor. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Escucha a Dios de misericordia en nuestras oraciones. Escucha a todo lo que te pedimos por mediación de nuestra Madre del Carmen, y danos lo que tú sabes que necesitamos, y lo que no sabemos o no nos atrevemos a pedir. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. Amén. 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 ¡Gracias! Oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, Nuestra Señora del Carmen, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de la Santa María, siempre Virgen, Nuestra Señora del Carmen. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo replandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor desde el universo. El Dios está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Toman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. De el mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe, sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, digamos, juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, hermano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día. Porque ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos la paz. Poderos de Dios, que quita ser pecado, el pecado venmundo, en la tierra. Poderos de Dios, que quita ser pecado, el pecado venmundo, ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno y que entre a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias por ver el video! Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. ¡Gracias al Señor! Amén. 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 Amén.